¿Qué tal familia Fraveo? En esta ocasión tenemos un tutorial para poder pedir ayuda a Wix cuando tengan algún problema. Todos ustedes al ser una cuenta premium tienen acceso a pedir soporte vía telefónica para Wix. El proceso es muy simple, nos vamos a meter a wix.com, ya estoy aquí. Vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña, aquí tengo ya mi mail. Y pongo mi contraseña, creo que la escribí mal. No, la escribí bien, bueno ya accesé. Chéquense, si yo tengo un problema con Wix, el equipo Wix trabaja en horarios de oficina de lunes a viernes y es muy fácil trabajar con ellos. Aquí en la parte superior derecha tenemos ayuda. Le hago clic y aquí voy a ponerle contactar al equipo Wix. Contactando al equipo Wix. Es más, me regreso y dice aquí contactando al equipo Wix por teléfono. Ese es mucho mejor. Idioma, programa tu llamada en inglés, en español, en portugués y en muchos idiomas. Y aquí les viene la liga. Programar una llamada ahora. Le hago clic. Y me dice que le seleccione cuál es el caso que quiero reportar. Yo generalmente le pongo otro. Y me voy a otros. Aquí me pide que elije una categoría. O sea, la verdad, esto yo no lo hago y me brinco de una vez. Haz clic aquí para contactarnos. Pueden mandar el ticket o el problema por mail y ellos los buscan. O habla con un agente y dice aquí tiempo de espera aproximadamente un minuto. Y de hecho así es. En un minuto les marcan. Es rapidísimo. Solamente le hacen clic solicitar llamada. Y van a tener a una persona del equipo Wix contactándoles. Algo importante. Les marcan desde Estados Unidos. Entonces van a ver una alada o un número extraño en su teléfono. Y es la gente de Wix. Espero que esta información haya sido de su ayuda. Y este tutorial ya lo vamos a tener en el centro de capacitación. Gracias.